Música 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 Que maravilla poder generar una variedad aquí en México ya que contamos con nuestras tradiciones de las posadas y villancitas y podemos entregar tradiciones de otros países como la llegada de Santa Claus que muchos lloraron nos traen. La piñata se dice en las posadas, la cual también ha venido utilizante en muchas otras celebraciones en el transcurso de lunes. Es una artesanía elaborada con barro y papel y hay otras solo de costón y papel. Música 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 Llévaselos yo, por favor. 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 Llévaselos yo, por favor.